Encuentramos en el rodeo que es Coco Lo vamos a ver Sigue el suavecito, sigue el suavecito muchachos Este Aquí estamos Listo y preparado Julio Max Y estos son los bárbaros La tradición del señor Hugo Pellarón del señor Julio Guerrero Listo, listo, listo Cuenta Cuenta, sí, señor Agán, un segundo Ahí está, el último El último Impresionante Ahí está Señoras y señores El árbol El árbol impresionante que ha usado muchachos El apiado Mucho apiado Y este muchacho anda sacrando Alta lastimado de la nariz Hay que echar este cabezal Rapidito Alta lastimado Cuidado Alta lastimado Lesionando arriba de todo Cuidadito Cuidadito este cabezal No se pegan a los ojos Ahí está Cambiando ya Ya tiene el vino Qué bárbaro El rostro sangrado Triste muchacho Seguramente la gente lo va a pelear Seguramente la gente lo va a